La multisectorial contra el tarifazo y el ajuste haciendo operativos para inscribir para la tarifa social. El día viernes vamos a estar en Cuadro Nacional en el Centro de Jubilados de 8 a 18. El día lunes en el Nihil, en el distrito del Nihil, vamos a estar en la Delegación Municipal y en la Escuela Secundaria, también de 9 a 17. El día martes vamos a estar en la Villa 25, en el ZUM y también vamos a estar en Capitán Montoya. Les pedimos a todos los que vayan a anotarse que por favor lleven fotocopias, dos fotocopias del DNI, fotocopias de las facturas de servicio, la última que tengan, que se vea claro los datos sin el ticket de pago y además fotocopia del último recibo de haberes, ya sea jubilación o recibo de sueldo en el caso de los que lo perciban.